¡Suscríbete al canal! ¿Tú eres la primera? Sí, bebé. No vayas a votar por mí. Yo no prometo nada. ¡Georgiana! Ya te dije. Yo vine a pelearme con todas. Y eliminarlas a todas. ¿Dónde está Cífer? Ya. Georgiana, ya sabes. Yo no le debo nada más que a Iván Ábalos. Ya saben todas. Transferencias bancarias. ¿Cuánto estás dispuesta a ofrecerme? Yo estoy dispuesta a ofrecer dos mil pesos por voto. ¡Ay, no, hombre! ¡Ahí está bien, Jota! No, no. ¿Ya estamos rodando? ¿Ya? ¿Dos mil pesos ni la uña? Ya estamos grabando. ¿Ya? ¿Ya están grabando? A mí sí. Sí estamos grabando. Pues, ¿cómo ven? Yo, como ya lloré, ya sé lo que va para mi destino, pues, ya me estoy más tranquila. De eso que sabes que te vas a morir. Cuando vas con la altarota y te dicen, oye, ¿cómo vamos a morir mañana? Pues, ya sabes, ¿qué más le haces? O sea, yo hice paz conmigo misma. Y como les dije a Zoro y a Guajardo, hoy en otro mundo, con más dinero, menos dinero, con esto hubiera competido. O sea, y me atengo a... Es tu concepto, es tu idea. Es con lo que hice. Obviamente las alas puras han estado mejor hechas y las chingadas, este... Y los detalles que siempre es mi talón de Aquiles. Las pinches pelas. Me voy a meter un curso ahora sí a pegármelas porque eso jamás me ha salido. Pero, pues, ya estamos aquí, hermanas. Yo siento que te estás rindiendo mucho antes de tiempo. Es lo que le comento. Creo que la gente, o sea, la gente en casa ha visto muy poco de Velveteen en el... En este formato. Tú, con lo que dices, te estás como rindiendo y te estás despidiendo mucho antes. No te puedes adelantar todavía nada. Exactamente. O sea, esto es una competencia en la cual todas podemos votar. Evidentemente está difícil porque creo que tenemos una amistad todas. Y si hay como de repente diferencias o lo que quieras, pero siento que no puedes como decir, ah, ya me voy, ¿sabes? Porque todo puede pasar, güey. Exacto, como lo aprecio. Como puede estar una... No, no, es que te lo juro que no lo digas para... No lo digo para que lo aprecies, te lo digo para que... Lo aplique. Para que lo apliques, no en esta situación, en muchas, ¿sabes? Sí. Había escuchado comentarios donde me decían que iba a ser difícil para ti, pero creo que no te puede pasar esto cada vez que te enfrentas a la realidad. Creo que debes de ser fuerte y esperar el veredicto. Y padre, güey, porque creo que eres una drag muy talentosa. No por nada estás aquí y creo que si te buscaron es porque has hecho una carrera tú sola, tienes música tú sola y creo que muchas que han tenido la exposición no lo han podido hacer y tú sí. Entonces está chido y por eso creo que estás aquí con nosotras. Justamente eso, güey. Mira, realmente los productores por algo eligen las piezas del tablero con una precisión en cada temporada y justamente ahora en este nuevo formato pues que estás tú, por algo estás aquí. Qué chingón que te hayan considerado al nivel de estar con las que ya estamos experimentadas de haber estado en... Exacto, para ti era lo triste. En la franquicia, güey, entonces qué chingón. Ya empezando por ahí, ya tienes una palomita enorme, güey. Gracias. Y la verdad, o sea, aprecio hoy que me traigo los papeles en la cara porque si es una... Como me quedo en una autodefensa de que ya me vale, me voy, obviamente me dolería irme, me dolería... Pues toda la gente que ha creído en mí, o sea, si este sentimiento es por eso, ¿sabes? Por todas las personas que han creído en mí y sentir que, pues, todavía no lo di. Entonces, gracias por decirme de que... Es que sí la diste, sí la diste, o sea, no sé por qué te estás rindiendo. Es que siento que es súper fácil decirlo, pero yo siento que algo que hemos aprendido que es... O sea, quitarnos esa mala costumbre de ponernos el pie antes de tiempo, o sea, como pisarnos antes de tiempo. Entonces, como que siento que es importante que entendamos como lo valiosa que somos, ¿no? Lo talentosa que somos y decir, hey, si tengo talento y si estoy acá es por algo. Entonces, yo creo que es importante eso, de que no te pongas trabas y murallas antes de tiempo. Porque justamente nos pasó que estábamos las dos platicando y sentíamos que nos iba a ir mal en las críticas. Sentíamos que nos iba a ir mal tú por las gamas de colores y yo... Voy a ir a votar de vez. Sentía que me estorbaban. Qué fuerte. Sentía que me estorbaban las cosas. Y tú y yo ya estábamos diciendo, es que nos va a pasar esto. Y al final pasó todo lo contrario. Entonces, no anticiparnos a lo que pueda pasar. Lo aprecio. A todas gracias. O sea, según yo, venía aquí. Yo soy la que más ha llorado todo el día. Mira, en parte está bien que te desahogues. ¿Por qué? Porque si te guardas y te guardas, al final vas a colapsar. Muy feo. Entonces, está bien como que vayas soltándolo de poco a poquito. Pero sí tienes razón, sí, Fer. Gracias. En verdad, aprecio todas las palabras que me dan. En verdad, y vienen de ustedes. Yo sé que mi mamá me regañó por estar chillichille, pero así soy. Últimamente, muy llorona porque todo lo siento, pero pues... Dije, voy a ser quien soy, no voy a... Esta soy. O sea, yo siento que está bien... Ay, gracias. Está bien llorado. Porque yo siento que una cosa importante es que nunca como que nos reprimamos de nuestros sentimientos. Entonces, si uno quiere llorar, que llorar y todo. Pero que es importante que a la hora que pises el escenario, que fluya, olvidarse de todo y entregar lo que sabemos hacer. Por algo estamos haciendo esto. Porque podríamos estar haciendo un montón de cosas, pero decidimos estar acá. Es que justo, o sea, le voy a explicar lo que estoy sintiendo ahorita, este miedo. De tiempo para acá, ha sido mi fragmento bebé de Popstar. Soy la que canta, la que va a ciudades, hace sus canciones. Y es con la que tengo éxito, es la que todo mundo, sus canciones le encantan. Con la que llega el circo. Con la que llega el circo. Con la que llega el circo, los payasos y... ¿Y traigo un moco? No. Ah, pero tú lo traes, no. Yo nada más me rasqué, pero sí te quería decir que a mí me gustaría que dijeras... ¡Sí estuve en la madraga! Bueno, sí. ¡Sí estuve en la madraga! Ah, no, sí no era. ¿Cómo es? Sí, no. ¡Que sí quedamos en la madraga! Me encanta. Por fin. Oye, y entiendo todo, pero también me gustaría que Guajardo nos dijera cuál es su sentir porque pues es la, creo que de todas es la más como fuerte y verte así también como que no se me hace justo también como ni para ti ni para ninguna porque habíamos quedado que... Desde temprano dijimos, o sea, como todo va a salir bien, vamos a disfrutarla. O sea, estamos en... nos eligieron de 50, 60 feminosas. Creo que somos muy afortunadas al estar aquí y lo hiciste muy bien. Yo creo que una crítica no te puede derrumbar así. No define tampoco. Exacto, no define ni tu carrera ni lo que hiciste en la pasarela ni en tu show, ¿sabes? Aparte siento que viendo toda tu imagen es totalmente tu esencia, es totalmente tú. Y lo importante es que tú lo hiciste increíble para ti, güey. Y ya lo que las críticas salen, pues está de más. Pero siéntete bien con tu trabajo. Siento que también te dio un bajón de energía, aparte estaba muy pesado y todo. Miren, a ver, o sea, no, no, la verdad les voy a ser muy sincera. No siento nada al respecto de la crítica. O sea, la crítica te la dan y si la quieres la tomas y si no, no. Y la aprecio y hay cosas de esas que voy a tomar y cosas que no. No es eso lo que me tiene así y realmente no, o sea, yo no considero que lo haya hecho mal. Considero que lo puedo hacer mejor, claro, siempre se puede más. Lo que me tiene así es más bien que justo yo tenía muchas ganas de volver para estar con todas ustedes. Yo tenía muchas ganas de volver porque me encanta estar en esta producción. Me encanta hacer drag, me encanta hacer lo que hago y esa parte me fascina y siempre me ha gustado. Pero siempre he dicho que en cierto aspecto no soy una persona competitiva en el aspecto de que, o sea, esta parte de concursar es la parte que no me gusta. No me gusta como sentir que, no sé, o sea, como que están criticando algo que, número uno, no conocen. Número dos, no tienen idea de la persona que eres, de lo que significa, lo que has hecho, lo que no has hecho, etcétera, etcétera. Pero al final del día tampoco es como que tengan que, porque al final, o sea, tanto es mi trabajo venir y presentarme, como este es el trabajo de los jueces, venir y juzgar y punto, se acabó. Entonces, esa parte yo me la tomo como es, como tiene que ser, porque a eso vinimos. Solo es eso, o sea, es un poco, o sea, me tiene un poco conflictuada el hecho de ese, de que a mí personalmente me gusta hacer lo que hago. Me encanta estar con ustedes, me encanta participar, me encanta hacer lo que hago y lo hago con mucho amor y con mucho gusto. Pero siempre es esa la parte difícil, la parte en la que, pues, así, así ya, no pasa nada. O sea, solo es un poco de conflicto conmigo misma en ese aspecto, ¿sabes? O sea, de que a veces siento que eso me impide disfrutarlo tanto como yo quisiera. Pero, pues, al final del día, no me hace dudar de mí, no me hace no creer en mí, no me hace no, que no me guste lo que estoy haciendo, ¿sabes? Sí, como que siento que yo también, o sea, pasé por ese, o sea, estoy pasando por ese choque porque estoy tan, o sea, desapegada de la realidad. Perdón, perdón, quiero decir, interrumpa, me voy a ocupar. Digo, perdón, voy a votar. Ay, llévame bebé. Ay, son dos mil pesos, ¿eh? Ay, no, ¿por qué te lo llevas? Qué fuerte. No seas viva. Tú eres casada, mujer. Güey, bueno, de que concluyendo el tema de las lágrimas, hay que... Volviendo al llanto, decía. Ya, no, concluyendo. Hay que reírnos, ya. No, ya, o sea, digo como que en mi mente estoy acostumbrada a hacer lo que yo quiera, como no he competido, y como que digo, oh, se me olvidó y de que, ah, la bestia. O sea, en mi mente para mí este fue el mejor de todos. O sea, en mi mente, o sea, era lo más nice, pero luego como que volví aquí y dije, oh, digo, vine aquí y dije, verga, digo, ups, estamos compitiendo. Ahí fue cuando me empecé a fragmentar. Pero, pues, se me va a olvidar mañana. Entonces, si sobrevivo, pues se me olvida. Y si no, pues... Aparte es un juego. Aparte es un juego, eh. Aparte, estoy capaz de matarte. Yo soy capaz de matarte. Oye, no. Yo la verdad, estoy muy contenta que estemos aquí las tres, bebé. Que nos habíamos dicho que queríamos estar... Siempre dijimos. Sí. Siempre dijimos. Oye, pero... No, el pollito todavía no. Agárrate al pollito todavía no. Todavía no te puedes decir que... Solo, sí, el pollito, eh. Guiño, guiño, señores productores. Hay varios pollos aquí. No, no, no. ¿Y cómo te sientes de ser la más esta noche? Yo la verdad, me encantó tu... Sí, me encantó de ser más. Eres una perra. Eres una perra. Digo, tu atuendo, perdón. Tu guatequito. Tu guatequito. Este no es guatequito. Este no es guatequito. Este es... No, hombre. Muy nice. Un modelo muy nice. No, bien. O sea, me siento súper bien. Me siento muy feliz. De hecho, cuando se armó esto, que como había dicho, lo hizo Chema, yo le dije así como, voy a hacer todo para hacerle justicia a esta trabajo tan hermoso que hiciste. Entonces le dije así, promesa, así como de que necesito como hacerle justicia. Y bien, así que Chema lo gané. Así que ahí nos vamos a cenar. Es uno que está ahí un guapillo. Sí, ¿verdad? A votar. Hermanos, voy a votar. Yo ya sé por quién, pero nos lo voy a decir. Es un gran misterio, porque ese pollito, nos lo vamos a comer guiño guiño. Será muy buena tele. No me saquen todavía. Ni hagan que me eliminen, porque era muy buen pollito. Como mi culito. Que, by the way, esta Lolita me... Digo, por cierto, Lolita me dijo que tengo un cuerpo como de Selena. Entonces yo ya gané. Pero todavía no me saquen, porque él sigue bien el pollito. Ya. Ahí vengo. Pues yo, la verdad, estaba nerviosa. Porque estaba nerviosa, porque... Sí, porque mi atuendo, la verdad, de todos los que traje, era el que menos me gustaba. Y de hecho, tuve que cambiar el peinado. O sea, traía como una pieza para la cabeza. Tuve que usar la peluca. La peluca está como súper grande, manejarla y todo. Dije, me van a arrastrar. Pero siento que me fue bien. No, no me gustaba. ¿Ahora te gusta? Ya me encanta. ¿Qué? No, ya me gusta. No sé, ¿qué mal diseñador era entonces? Ay, no, 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 besototes. Ay, ya. Ya las tres vamos a votar. Entonces, Pinky, ¿proma es que no votamos por nosotras o qué? ¿Qué? Vámonos. Vamos a hacer promesas. Ah, promesas. Vamos a hacer promesas. Ay, a mí porque es de Carlita. Es de Carlita. Ya, es de programa. ¿Vieron esas fotos? ¿Cuáles? ¡Ah! Grandes recuerdos. Comenzamos la temporada buena. La verdad, sí. Sí me da miedo. Yo quiero ganar. ¿Qué hora? ¿Te vamos a revivirnos? Tampoco. No sé, yo quiero ganar todo. Pero bueno, vamos a votar. Vamos. ¿Ya saben por qué me van a votar? Ah, sí, creo que sí. Yo también. Vamos, vamos. Otro trago es una barra móvil que puedes llevar hasta la puerta de tu casa a cualquiera de tus eventos. Para alguna boda, para algunos 15 años, para ver la más draga también, es muy importante. Y por aquí tenemos sus redes sociales, chicos, para que vayan a seguirlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!